¡Yepa! ¡Munos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Ayer por fin conseguí la lancha. Estuve acumulando varios cofres. Ya sabéis que estos cofres de Genesis que nos dan cada 3 o 4 niveles de reputación hay que aguantarlos lo máximo posible porque como nos pone aquí en la llave de la grúa las recompensas mejoran a medida que aumenta tu nivel de reputación. Es decir, estos cofres, cuanta más reputación tengamos, más recompensas nos van a dar dentro de estos cofres. Mi intención era aguantarlo lo máximo posible pero solo hasta que viera la posibilidad de conseguir la lancha. Así que ayer por la tarde con la reputación en nivel 13 me lié a abrir cofres y este es el resultado. Tenemos que hacer bastantes cosas y una de ellas va a ser intentar conseguir la lancha pero vamos a tener que tener algo de suerte. Aún así si la conseguimos vamos a tardar unas cuantas horas todavía en conseguirla pero esa es mi día. Esto es lo que me han dado hoy y me han dado ya, lo otro lo he pillado ya, lo de la lancha porque no he estado... he abierto una caja ¿vale? Y he dicho voy a ver lo que me dan en esta caja y me han dado todo esto ¿vale? Le he sacado una captura de pantalla, luego la pondré en Discord o lo que sea. Estoy en nivel 13 de reputación y me han dado todo esto ¿vale? Arma, ropa suave, bueno algo de acero, no sé qué, un filtro. Toda esta roña, por cierto todo esto lo vamos a dejar aquí ¿vale? Que ahora que tengo hueco ahí vamos a aprovechar. Y me han dado 3... 3 de fibra de vidrio ¿vale? Me han dado 3 de fibra de vidrio y 8 de vidrio ¿vale? Si me dan 3 de fibra de vidrio y 8 de vidrio y una hélice ¿vale? Parece ser que por lo que hemos estado hablando estos días parece ser que a partir de las cajas, a partir de nivel 10 todas, todas te dan hélices ¿vale? Así que si todas las cajas me dan hélices, la primera me la ha dado, las hélices estarían. Las bombas tengo justo 10 ¿vale? Las bombas tengo justo 10. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vámonos a... vámonos a pillar cajas ¿vale? Vamos a pillar una caja lo primero porque esto tarda una hora cada caja. Lo primero por el cofre. Carre, 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 carre. Carre, 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 carre. Y venga. Llavecita, clean. Venga señor, deme usted un cofre. No voy a jugarme la vida por sangre nueva, pero si te ganan nuestro respeto o no sé qué, no sé cuántos. Lo llevo comentando una semana. Así que sí, ahí está. ¡Mira al coronel! Le hemos encontrado, llevo un año buscándolo y le encuentro. Ahora qué vergüenza. Cuando vienes a suicidarte está el coronel. Así que ya sabéis, si queréis... Si queréis encontrar al coronel, vería suicidados que ahí estará. Te ha matado el coronel además. Vamos a por el siguiente, que tenemos que desbloquear cuatro cofres. Son cuatro horas. Pero lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar. Me encanta el colorcito. Me encanta el colorcito del baño de ácido, tío. Esto si no lo tuvieramos que saltar por monedas, tampoco es tanto. Son 20 monedas. Incluso si lo tuvieramos que saltar así a cholón. Yo alucino. Bueno, dos. Dos y siete. Si me dan dos y siete, a lo mejor no acabo la lancha. ¿Vale? Si me dan dos y siete, a lo mejor no acabo la lancha. Bueno, vamos a dejar esto en un momentito. Vámonos a por el otro... Si me dan dos y siete, a lo mejor no acabo la lancha. Me tienen que dar... Bueno, siete de vidrio no me importa. Pero me tienen que dar tres en alguna de estas, ¿eh? Nivel trece. Y veremos a ver. Por lo menos las hélices ya está comprobado. Prácticamente comprobado que a partir de nivel diez nos dan siempre una hélice. Así que las hélices no van a ser un problema. ¿Vale? Que era una de las cosas que me preocupaba. Vale, porque aquí he puesto algo antes. No sé si estaré hecha la primera. Esto igual me lo tengo que saltar con monedas. Pero bueno, si es por una buena causa, si veo que al final me hace falta, me lo salto con monedas. Si no, de momento... De momento estoy haciendo fibra de vidrio aquí, ¿vale? Tendríamos tres, ¿vale? Tres más aquí en la... Tarda dos horas, ¿eh? Dos horas tardan cada hacerse cada una de estas. ¿Vale? Cada fibra de vidrio. Bueno, ahí habría para otras tres. ¿Vale? En... Aquí. Muera ese señor. Venga, da unos puñazos a la pareja, ¿sí? Te haces daño. Mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Tirurirurí! ¡Adiós! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Me tiro al ácido! ¡Me tiro al ácido! ¡Me tiro al ácido! ¡Que no llego, eh! ¡Me tiro! ¡Me tiro! La verdad. Y no abandones nunca esa imaginación que te hace especial. Claro que sí. Un abracete. ¿Igual hay que meterle un cofre a esto? ¿Igual hay que meterle un cofre antes de poder meter el ácido? Yo decía... ¡No me deja meter el ácido! Igual hay que meter antes el cofre... Pequeño detalle, ¿eh? Pequeño detalle. ¡Has sido tú, chichacocodrilo! ¡Grande! ¡Raul 11, es que es mi cuñado! ¡Es verdad, Raul, tío! ¡Ha aparecido tu cuñado! ¡Ha aparecido tu cuñado! ¡Mira! ¡Uno! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Paren las rotativas! Espera. ¡Vera! ¡Vera! Esto es un roscón de reyes. ¿Vale? Esto es un roscón de reyes. Mierda, el croma hace que lo verde se transparente un poco. Que la fruta escarchada se transparente. Vamos a ir metiendo cosas en la lancha, ¿vale? Vamos a ir metiendo estas hélices. Vamos a ir metiendo estas bombonas. Y vamos a ir metiendo esto. Además nos están dando esto para conseguir titanio. Esto si lo recicláis os da titanio, ¿vale? De pronto lo voy a guardar ahí. No me hace falta, pero vaya. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Aquí me había dejado una, ¿verdad? Sí. Ocho. Es que me faltan doce. Me faltan doce. Que son muchas. Y solo tengo tres cajas por abrir. Por eso, si me dan tres cajas, si solo me dirían dos, serían seis. Me faltarían seis. No lo conseguiría. Si solo me dan dos de fibra de vidrio en cada una, no lo voy a conseguir hoy. Así que vamos a depender ahí un poco del azar. Bueno, fijaos cómo está la lancha ahora, ¿vale? Porque si le meto más cosas, espero que se vaya construyendo. Ya sabéis que según se va construyendo, va mejorando el diseño de la lancha. O sea, va mejorando lo que tú ves. Ahora mismo, ya veis que todavía solo se ve, pues, todos los hierros. Se ve un poquito la cabina formada allá, pero todavía le falta mucho por formar ahí, ¿no? Según la vayamos metiendo cosas, ¿vale? Ah, no, que las helices son para los motores, que no las puedo meter directamente tú. Bueno, ya veis cómo está la lancha, ¿vale? Vamos a ver si metiendo cosas. Blip. Ocho fibra de vidrio. No parece que haya mejorado mucho la cosa. Vamos a meter aquí las bombas. Blip. Completado. Tampoco. Yo creo que va a ser otras cosas las que complete la... O a lo mejor ya no mejora más, ¿eh? De cómo está así hasta que no cambie entera, ¿eh? Eh... Tendríamos que ir a por los compuestos de carbono y a construir las hélices. Bueno, esta solo podemos construir una. Los motores solo podemos construir uno, ¿no? Que tenemos tres hélices. Vale, motores, llaves inglesas. Pillamos el motor. Ya que estamos aquí, nos pillamos 30, ¿no? 30 compuestos de carbono, creo que eran. Pero no equivocarme. Vamos a ver si con algo de esto cambia el aspecto. Eh... Metemos un motor, a ver. Un motor de barco. Eh... ¿Algo la cambia? No lo sé. Creo que no, ¿verdad? Más o menos está más o menos igual. 10 compuestos de carbono. Blip. Más o menos. A ver, los 30. Blip. Mira, mira, mira. Ya le sale ahí. Ya le sale ahí la lancha, ¿eh? Faltaría... Si le metemos el otro motor, a lo mejor la parte de atrás se mejora también. Que faltaría la parte de atrás ahí del motor. A lo mejor ahí cambiaría un poquito, ¿eh? A lo mejor ahí cambiaría un poquito. Bueno, me llevo solo la llave. ¿Vale? Eh... Aquí. Dividir una llave. ¿Vale? Y nos quedan tres cofres por abrir. Necesito que me den tres fibras de vidrio. Lo importante para conseguir la lancha es que me den tres fibras de vidrio. Si no tengo suerte con eso, si solo me dan dos, no la voy a conseguir. A por la llave. Oh, eh. A por la llave. Oh, eh. A por la llave. Oh, eh. Demuéstrame tu valía y te ayudaré un montón. No veas tú lo que te voy a ayudar. Gracias. Venga, dame cosas. Ya veo lo que ayudas, ¿eh? Ahí está el tío sentado. Ahí lleva una semana sentado sin hacer nada. Yo me quiero ir. Ah, esto va lleno, ¿verdad? Mierda. Es que si no... Ah, no va lleno. No va lleno. No va lleno. Es que así saco la fibra de vidrio que tengo aquí. Así meto la fibra de vidrio. Podrías hacerlo, ¿eh? Sería una opción en la vida. Me llevo esta fibra. Me llevo esta fibra. ¡No! ¡No! Como terminito. ¡Volveré! Y veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Como no me den tres de fibra de vidrio... Bueno, por favor. ¡Tres! 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 ¡Tres de fibra! ¡Tres de fibra! Vale, no sé lo que... ¡Uff! ¡Tres de fibra! ¡Tres de fibra! ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! ¡Mayordomo! ¡Mi mochila, por favor! ¡Tres! ¡Tres de fibra! Vale, no sé... No sé... No sé lo que me hace falta, ¿eh? No sé si vamos a llegar, si no vamos a llegar, lo que sea. ¿Dónde he dejado mi mochila? Creo que en el cadáver, ¿no? Estoy muy nervioso. ¡Estoy muy nervioso! ¡Mi mochila! ¡Mayordomo! ¡Mi mochila, por favor! Que tengo que sacar cosas de aquí. ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! Lo sacamos todo. ¡Pi, pi, pi! Vamos a ponerlo primero a desinfectar este cofre para que ya se vaya desinfectando. Y ahora vamos colocándonos en la barca. ¡Tres de fibra! ¡Ay! Y ahora vamos a echar cálculos. Lo primero que vamos a hacer ahora es echar cálculos. A ver... ¿Sabes? Como el que tiene cálculos en el riñón y dice... Tienes que echar los cálculos, ¿vale? Bebe mucha agua y a ver si hay suerte. Pues nosotros igual. Vamos a intentar echar cálculos. Ah, y esta la pillamos también, que la venía de allí. Igual estoy yo ahora mismo que no me estoy enterando, pero... ¡Vamos a seguir construyendo la lancha, chicos! Otras cuatro de estas. ¿Vale? ¿Podemos ir metiendo algo de vidrio? Yo creo que sí, ¿no? Por lo menos estos ocho que tenemos aquí encima los vamos a meter. De aquí nada más. Voy a calcular que esto es importantísimo. Esto es... Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso. ¡Ostras! ¿Vidrio tengo muy... Ah, no. Tengo otro 20 aquí. ¡Qué susto! Digo, ¿solo tengo nueve de vidrio? Estaba asustado ya, ¿eh? Ahora mismo nos faltarían 6 de fibra de vidrio y 3 de vidrio. Si me dan 3 de fibra de vidrio... Si me dan 3 de fibra de vidrio... Cada uno de los cofres tenemos la lancha. ¡Eh! ¡Eh! Vale. ¡Eh! Lo que no sé si me va a hacer falta es... No quiero liarla. Recoge la llave. No toques nada, chicha. No hagas cosas raras. No pongas una mina en el suelo. No la líes, por favor, chicha. Por favor, no la líes. No la líes, por favor. Vámonos por el túnel que comunica con la base. ¡Madre mía! El túnel secreto. Que sepáis que si os metéis por este agua... Os tenéis que meter por aquí. Ahora ya, ¿veis? Que no se me ve, ¿eh? ¿Vale? Pero yo estoy aquí cavando un túnel. ¿Vale? Ahora voy por el túnel y aparezco en la base. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está mi bochila? Mi bochila, mi bochila, por favor. ¡Bochila! Vale, vamos a abrir este último. Bueno, vamos allá, chicos. 3 de fibra. ¡3 de fibra! ¡3 de fibra y 8 de vidrio! ¡3 de fibra y 8 de vidrio! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene la lancha! ¡Ojo que se viene la lancha, tío! ¡Ojo que se viene la lancha! ¡Cobre de youtuber! ¡Cobre de youtuber! ¡Te dan 3 de fibra! ¡Cobre de youtuber! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me lo creo, tío. No me lo creo, sí, señor. Y mira que he estado echando cuentas hoy. Venga, motor de barco. Creamos motor de barco. Vamos. ¡Bum! In your face. ¡Bum! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que lo tenemos casi completa la lancha ya, ¿eh? Madre mía, tío. No me lo creo. El otro día lo estuvimos hablando. Digo, bueno, no creo. Me faltarán todavía unos cuantos días. Y luego me puse a echar cálculos. Y dije... Bueno, bueno, espérate, ¿eh? Espérate. Bueno, vamos a meter esto primero. Vamos a ver el motor, a ver si cambia, ¿eh? A ver si cambia la... La moto o la moto. A ver si cambia la lancha. A ver si nos pone la parte de atrás con el... Con el motorcito. ¡Míralo! Ya están los motores ahí. Oye, pues está muy bien hecho, ¿eh? Cuando vas... Según vas completando las cositas... Tal, no sé qué. Esto ya lo tenemos. ¡Tres! ¡Tres! Nos va a faltar una. ¿Va a haber que ir a por una? ¿O tenemos todas? No lo sé si tenemos todas o no. Bueno, hélices nos sobran. Estas hélices no sé si servirán para algo más. Por si alguien se lo preguntaba. No sé si sirven para algo más las hélices. No lo sé. De verdad solo he visto que... Ojalá sirvan para algo más. Porque si solo sirven para la lancha... Vaya desperdicio de objeto, ¿no? Vamos a ver. Nos faltarían dos más, ¿no? Vale. Pues ponemos estas. Y ocho... Hay que pillar diez de vidrio y diez de bausita. Fíjate. Ostras, nos va a sobrar súper poco, ¿no? Nos van a sobrar tres de vidrio nada más. ¿En serio? ¿Solo nos van a sobrar tres de vidrio? Ah, no. Espera, espera. En la moto. En la moto. En la moto. Ya decía. Yo digo, no puede ser. Digo, no puede ser. Tengo que tener más. Digo, no me puede haber sobrado tan poco dándome... Ahí están las dos. No va a hacer falta ir al puerto. Tenemos lancha, chavales. Tenemos lancha. Madre mía. ¿Cuándo salió la actualización? El día 25. Una semana. Una semana, chavales. Una semana. Una semana. Una maldita semana. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya digo, los de Android vamos dos días con retraso de iOS. Es normal que la gente de iOS haya gente que la haya conseguido. Pero, bueno, vais a ser los primeros en verlo, ¿eh? 20, 40, 8 y 40 de la tarde aquí en España. 9 menos 20. Finalizar lancha. ¡Lancha motora! El barco está listo para la entrega. Dentro de poco llegará el equipo Genesis y lo llevará al puerto. Bueno, a ver, chicos. Yo creo que ya es momento. No sé si lo vamos a poder colocar igual porque no me acuerdo muy bien. Yo creo que lo colocamos más o menos así. La cama. La cama iba así, ¿no? Yo creo. Así, ¿no? Sí. La cama con la plantita en los pies. El espejo al lado. ¡Aleluya! ¡Hombre! ¡Hombre! No solo el dormitorio. Lo que recupero es el pasillo. Lo que recupero es este pasillo que no podía pasar, macho. Cuando vi la lancha por primera vez, digo, a la mierda. Tengo que tirar muros. Una cosa así os digo. Bueno, bueno. A la lancha tú, aquí. Una cosa así os digo, ¿eh? Ahí está. Y se la ve en el minimapa, ¿eh? Cómo mola en el minimapa. Cómo mola en el minimapa. A ver si se ve aquí el hueco ya. Mira, tiene cuatro huecos, ¿vale? Cuatro huecos. Espero que alguna vez se pueda subir de nivel tanto la lancha como el todoterreno, ¿vale? Porque en teoría están en el nivel uno con sus cuatro huecos preparados para tener nivel ocho, para tener ocho huecos, para subir de nivel. Ojalá. Por eso no me he traído gasolina. Lo he comentado antes. Te lo dan con el depósito de hielo. Sería una mierda llegar aquí y decir, ah, tío, se me ha olvidado la gasolina. Por favor. Una cosa os digo, disfrutad de este momento porque este momento que vais a ver ahora la lancha solo se produce con el primer viaje de la lancha. Lo que hace la lancha ahora solo lo hace la primera vez que conducís la lancha. Luego, como con el todoterreno, que te subes al todoterreno y desapareces, apareces en el mapa, lo que hace la lancha ahora no es que sea nada espectacular, pero solo lo hace en este momento, ¿vale? Este momento es único. Molaría que lo hiciera siempre, pero solo lo hace ahora. Fijaos. ¿Cómo se va con la lancha? Uh, y se va. Ojo. Eso solo lo hace ahora. Solo ese momento. Así que disfrutad de ese momento. Cuando la construíais vuestra primera lancha, disfrutad de ese momento porque solo lo hace. Molaría que lo hiciera siempre, tío, ese momento. El salir ahí con la lanchita, me parece súper épico irte con la lancha ahí. Hasta luego, fricaos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y ahí lo tenéis. En una semana exactamente he conseguido la lancha y ahora nos toca ver las nuevas zonas. En los próximos vídeos veréis la cantera, veréis la atalaya y próximamente también las nuevas zonas donde está el titanio. Preparaos porque construir la lancha es solo el principio. Aún queda mucho por hacer. Chicos, ha gustado el vídeo. Dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es súper prenderse y merejarse.